Música Se escuchaban dos guitarras De relitos de un potrío Llegaron por la salida Las notas de este engorrido No requería festejarle Que los daños ahora vivo Muchos de ellos dicen el ritmo Llegaron por el ingeniero Yo solo senté a su nombre Muy honrado y muy sincero Dicen que el trabajo es parte De las serras de este engorrido Música 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 Ahora vamos, llegamos.